Dime que yo puedo hacer para yo tocar tu piel como la primera vez Dime que yo puedo hacer para yo tocar tu piel como la primera vez Tú eres mi love, no digas no, dime lo que puedo hacer yo Tú eres mi luna y yo tu sol, en la noche fría tu calor Tú eres mi love, no digas no, dime lo que puedo hacer yo Tú eres mi luna y yo tu sol, en la noche fría tu calor Dime mami, si esta pa' mi, como yo estoy para ti Dime que si, you're my lady, and I, you're my high baby Dime mami, si esta pa' mi, como yo estoy para ti Dime que si, you're my lady, and I, you're my baby No importa lo que ahora ya pueda pasar, si al final contigo quiero yo estar Los enviosos siempre mierda van a hablar, a lo más los comentarios nos vamos a escuchar Como el aceite todo nos va a resbalar, un futuro juntos podemos formar Todo conmigo te vas a encantar, paseando de las manos con vistas al mar Dime mami, si esta pa' mi, como yo estoy para ti Si tu aceptas ya solo ser mi mujer, poco a poco nos vamos a conocer Y lo que quieras yo te voy a complacer Dime mami, si esta pa' mi, como yo estoy para ti Si tu aceptas ya solo ser mi mujer, poco a poco nos vamos a conocer Y lo que quieras yo te voy a complacer Tú eres mi love, no digas no, dime lo que puedo hacer yo Tú eres mi luna, yo tu sol, en la noche fría tu calor Tú eres mi love, no digas no, dime lo que puedo hacer yo Tú eres mi luna, yo tu sol, en la noche fría tu calor Me acuerdo la primera vez, que tus lápios yo probé Como tu piel yo las ericé, y me di cuenta que te encanté Esos ojitos café, fueron de los que me enamoré Locura en tu vida provoqué, y poco a poco la cambié Dime mami, que yo puedo hacer, para yo tocar tu piel Como la primera vez Dime mami, que yo puedo hacer, para yo tocar tu piel Como la primera vez Tú eres mi love, no digas no, dime lo que puedo hacer yo Tú eres mi luna, yo tu sol, en la noche fría tu calor Tú eres mi love, no digas no, dime lo que puedo hacer yo Tú eres mi luna, yo tu sol, en la noche fría tu calor Ya al fin flex Andy Kinnay, The Producer Jim Melo, Peligroso Dyer Hope Records 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 Dyer Hope Dyer Hope Records Gracias por ver el video.